En primer lugar, por Esquerra Republicana de Cataluña, la señora Sorda. Muchas gracias, presidente. Buena tarde a todas y a todos. A ver, desde Esquerra Republicana lo tenemos muy claro, sea el Ayuntamiento, sea la Generalitat de Cataluña, lo que tenemos que tener aún más claro es saber de lo que estamos hablando. Y en realidad estamos hablando de una antigua base militar norteamericana, la conocida como Lorán, la Astartit, en el municipio de Turruella, que estuvo en activo entre 1961 y 1994, una parcela de poco más de 35 hectáreas y calificada de urbanística, una finca rústica. Hace más de 20 años, señorías, más de 20 años que está abandonada y evidentemente sin ningún tipo de vigilancia y, como no tendría que sorprendernos, sorprendernos si no hay vigilancia, no hay mantenimiento. Pueden imaginarse ustedes la situación como está. Tengan en cuenta, se ha dicho aquí, por parte de la proponente y por el resto de grupos que estamos hablando o que la base militar se encuentra en pleno parque natural de Almongrí. Y aquí la idea de volver a naturalizar toda esta zona. Nos parece a nosotros, y no nos consideramos gente extraña, que es de absoluto sentido común y de lógica aplastante la demanda que lleva muchos años haciendo el Ayuntamiento de Turruella de Almongrí cuando reclama su titularidad. Nos parece también escandaloso que una vez estos terrenos dejaron de tener un uso militar, hace más de 20 años, repito, pues no se revirtieron directamente a la Generalitat o al municipio. Da igual, tal como recoge esta iniciativa. Es evidente también que el Ayuntamiento de Turruella no quiere o no pretende tener estos terrenos por un valor económico, ni por un valor urbanístico, ni para especular, ni para ninguna historia de estas que algunos están tan acostumbrados, sino que la demanda única y exclusivamente es para que forme parte del par natural de Almongrí. Porque en Cataluña esto también lo tenemos. Nos gusta conservar las cosas bonitas y como tenemos muchas, pues también tenemos mucho que conservar. Con la ley en la mano. El Gobierno español está obligado a hacerse cargo del mantenimiento y de la seguridad. Esto es así. En este momento ni tan siquiera podemos hablar de unas instalaciones abandonadas. Es que en este momento estamos hablando de una ruina, absolutamente de una ruina. Y a cabo, en realidad, el marco es desastroso dentro de un entorno que es evidentemente inmejorable. Como decía, el alcalde, de hecho todos los ayuntamientos llevan años luchando y reivindicando lo que se está proponiendo de aquí. El alcalde actual, José María Rufí, no ha tenido nunca ninguna conversación con el Ministerio de Defensa. Y, por lo tanto, lo que sí sabemos es que, aparte de los otros ayuntamientos, los que les han precedido, aparte de la proposición de ley aprobada en el año 2012, etcétera, etcétera, las cosas están como están. A cabo, no sin antes manifestar que es una vergüenza, repito, y a la vez un contrasentido, que el Estado quiera vender un espacio, porque quería venderlo, evidentemente, que no le costó ni un céntimo, ¿eh? Como decimos en Cataluña y se dice Girona y también Torruella, no va a costar ni un ral, ¿eh? Diguéssim, no costó ni un ral porque lo van a expropiar, porque lo expropiaron en una época franquista. Hagan justicia y permitan, pues, que esta antigua base militar forme parte del Parc Natural del Mungri, las Illas Medas y el Baix Ter, como legado para las futuras generaciones. Nada más, muchas gracias. Muchas gracias, señora Sordá. Sobre las enmiendas de las que...